Tiene la palabra el diputado Gabriel Frisa. Gracias, Presidente. Quiero empezar manifestando una profunda preocupación por algunos conceptos que se han vertido esta noche. Escuchaba a algunos miembros del oficialismo hace unos días en algunas notas periodísticas hablar que este era un presupuesto y que como la palabra lo indica, tal vez después había que cambiarlo. Yo pensé que eran solo dudas de ese momento, pero me preocupé porque hoy lo volví a escuchar en este recinto. Y hace unos minutos otro miembro del oficialismo decía y bueno, después trataremos de mejorarlo. Y la verdad que si escuchamos en esta discusión esas dudas, esa desconfianza, esa incertidumbre, no me quiero imaginar lo que está produciendo hacia afuera esta discusión. No me quiero imaginar aquellos que tienen que invertir en el país, que tienen que poner sus recursos, aquellos que quieren venir a producir lo que deben estar pensando. Tal vez los entiendo porque los argentinos hemos padecido crisis económicas y sociales de todos los colores y variedades posibles. Y la verdad que en cada una de ellas hemos reflejado la incapacidad colectiva de ponernos de acuerdo, de poder prevenirlas o de poder superarlas en el momento que se producen. Creo que una y otra vez la historia se repite. También lo entiendo porque el contexto de crisis que hoy atravesamos tiene por su gravedad características inéditas. La recesión, la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron, la desaparición de miles de empresas, casi la mitad de la población sumergida en la pobreza. Y lo peor de todo es que lo peor todavía no pasó. Y no se trata solo de un juego de palabras. El combo de crisis más pandemia, la verdad que nos va a dejar un país devastado económica y socialmente. Mucho más de lo que ya está hoy. Y no lo decimos nosotros como oposición, lo dijo Emilio Pérsico hace unos días, cuando habló de la medición de la pobreza, diciendo que no va a ser la peor medición que hemos tenido. Pero el problema es que esta hoja de ruta que hoy nos presenta el Ejecutivo, tiene serio riesgo de ser solo un dibujo. La verdad que lamentablemente la realidad va desmoronando de manera anticipada todas las previsiones que figuran en los papeles para 2021. Desde la pretendida cotización del dólar hasta el nivel de la actividad económica pasando por la inflación proyectual. Y acá quiero tomar un poco el discurso del diputado Heim. Yo creo que nos tenemos que preguntar hasta cuándo nosotros en este recinto vamos a seguir encerrados en el juego chiquito de oficialismo y oposición, mientras el país se nos escurre entre los dedos. Hace pocos días, señor Presidente, recibí una nota, seguramente mis colegas de Córdoba la habrán recibido, firmada por una quincena de cámaras y entidades empresarias de la provincia, en las que nos plantean, lo diría, casi nos demandan, la necesidad de abrir un proceso de diálogo político-constructivo y sentarnos todos de una buena vez a cobrar políticas públicas sostenibles. Un umbral mínimo de acuerdos para dar certidumbre, para generar confianza. Y me parece que esa generación de confianza es la que hoy no tenemos y que genera el tembladeral económico que estamos atravesando. Hay desconfianza de los operadores económicos respecto a los planes de gobierno. Hay desconfianza de los ciudadanos respecto a nuestra moneda. Hay desconfianza de los inversores respecto a las reglas de juego del país. Y acá quiero también hacer mención a lo que dijo ayer el señor Presidente. Dijo que la suerte de más de 40 millones de argentinos dependen de la llegada a las inversiones. Y yo cuando lo leía me preguntaba ¿y si ayudamos alguna vez a la suerte? ¿Y si en vez de seguir por el mismo camino como estamos siguiendo con este presupuesto nos animamos a generar propuestas innovadoras? ¿Nos animamos a cambiar el rumbo de verdad? Digo, bajando impuestos, entendiendo que las políticas públicas no son solo el título si a una secretaria o un ministerio sino que tiene que ver con lo que hacemos con ese dinero y con esas políticas. Si en vez de poner trabas a quienes invierte lo dejamos invertir tranquilo y no cambiamos la regla de juego. Digo, un montón de cosas que podríamos discutir y habernos animado a cambiar en serio. Coincido con la señora vicepresidenta en el diagnóstico y en la forma de resolverlo. Ojalá esa mesa no quede solo en una declamación. Me parece que no hay tiempo señor presidente. Me parece que las circunstancias nos piden estar a esa altura. No quiero andar mucho más el tiempo la verdad que es escaso. Pero si no lo hacemos de manera urgente corremos otra vez el riesgo de que el país que imagina el presidente a través de este presupuesto que hoy tratamos quede solo dibujado en los papeles mientras los hechos se haya puesto el país real nuevamente. Muchas gracias. Gracias diputado.